Jóvenes guerreros con el poder del universo en sus manos Se reúnen para hacerle frente a las fuerzas del mal La furia del dragón La versión original que emocionó al mundo entero Dame tu fuerza, Pegaso Los Caballeros del Zodiaco Estreno lunes 15 de abril a las 8.30 de la noche Exclusivamente por Willax Diferenciate Enciende tu cosme Jóvenes guerreros con el poder del universo en sus manos La versión original que emocionó al mundo entero Los Caballeros del Zodiaco Dame tu fuerza, Pegaso De lunes a viernes a las 8.30 de la noche Exclusivamente por Willax Televisión Diferenciate Los Caballeros del Zodiaco Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el mal ¡Vamos! ¡Vamos! La reencarnación de Atena Ellos son los caballeros de Atena Los Caballeros del Zodiaco